El Espíritu Santo Modelo 1, bótate. Modelo 2, bótate. Modelo 3, bótate. Lúcete ahora es. Modelo 1, bótate. Modelo 2, bótate. Modelo 3, bótate. Lúcete ahora es. Mucho curia a la vista. Demasiado poderoso alimento pa' mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa, pero ellos pagan cualquier artista. Es una chica fashion en eso de la moda, es toda una especialista. La acera es tu pasarela. Lúcete. Ay, yeah. Ay, yo. Ay, yeah. Con tu estilo, matalo. Ay, yeah. Ay, yo. Ay, yeah. Formate un escándalo. No, 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 no. Lúcete ahora es. Modelo 1, bótate. Modelo 2, bótate. Modelo 3, bótate. Lúcete ahora es. Tiene la carretera para avisar. Es que está pasando algo descomunal. He visto millones de mis universos. La cosa es que con todas me quiero quedar. Por culpa de esos cuerpos tan ricos me tienen el cuello como un abanico. De lao a lao, de lao a lao. La acera es tu pasarela. Lúcete. Ay, yeah. Ay, yo. Ay, yeah. Con tu estilo, matalo. Ay, yeah. Ay, yo. Ay, yeah. Formate un escándalo. Modelo 1, bótate. Modelo 2, bótate. Modelo 3, bótate. Lúcete ahora es. Modelo 1, bótate. Modelo 2, bótate. Modelo 3, bótate. La acera es tu pasarela. Lúcete. Ay, yeah. Ay, yo. Ay, yeah. Con tu estilo, matalo. Ay, yeah. Ay, yo. Ay, yeah. Formate un escándalo. N soma locande un escándalo. Fíjpное incendio. Fíjpное incendio. Má screen elmerizador cártero. Sao shed rica elmoí en el punto de su sets de ar Yoursíada. La acera es tu pasarela. Ya,üdonda. ¿Se spruella lo de Ato сторон, o sea Buds Ára, Gracias.